Manrique, como un atrés de Medellín, en su tiempo azotado por la enfermedad de la plomonía, puedo contarlo, de nuestra época de violencia y de situación son muy pocos los que nos quedamos a contar esa historia. Ver en esa lista de menos X millones de jóvenes en los años 90 y cómo nosotros, o cómo mi persona, mi trabajo artístico, mi trabajo pedagógico puede sumar a que la juventud se piense, a que la juventud se transforme, a que la juventud tenga otra mirada frente a su vida. Y cómo a través del arte, a través de lo que nos ha sucedido, lo que nos pasó y que todavía estamos vivos, poder contar esa historia, invitar al otro a empoderarse. Ese asunto de quitar ese sello del barrio popular que usted no puede, usted no es capaz, usted el único camino que tiene es el sicariato, el único camino que tiene es el narcotráfico. Entonces es empoderarlo y decirle, bueno, yo te invito a pensarte, a mirarte y a encontrar tu magia, como la varita esa de Harry Potter, te invito a encontrar la magia. Y allí en este proceso que venimos con la escuela del movimiento, en este proceso de escuela, invitamos y exorcizamos y trabajamos a través de la magia que tiene cada uno de estos jóvenes que cree que no la tienen, pero después de nuestros talleres y nuestro ejercicio, se dan cuenta que tienen la posibilidad de ser artistas, de que tienen un camino para la música, para la escritura, para el baile. ¿Dónde está la gente calidosa de Medaño? ¡Ey, excelente, excelente, eso! Bueno, parceros, contándoles a toda la gente ponchada de los que nos están viendo, hoy vamos a hablar de la infancia, los juegos de la infancia, eso que nos marcó tanto la vida, parceros. Juegos, por ejemplo, Jamie, ¿se acuerdan del Jamie? Mi nombre es Robinson Posada y yo soy patrimonio cultural de la ciudad de Medellín como artista y como artista me desempeño en múltiples funciones, soy actor, director de teatro, docente, dramaturgo, comediante y sobre todo un impulsador a estas nuevas propuestas artísticas juveniles y escénicas desde las comunas de Medellín hacia el mundo. ¡Ese es muy cálido! ¡Esconde la correa! ¡Que el que la encontraba volvía a correr! Mi mamá siempre la encontraba y nos ganaba a todos. Siempre hemos buscado desde el arte, como docentes que somos, que sea un ejercicio también pedagógico, que podamos no solamente llegar al espacio, sea al teatro, al barrio, a la esquina, a la comunidad, al espacio escénico donde vamos a estar, a generar un momento hilarante o de comedia, sino también un momento reflexivo y transformacional. Y entonces ubicamos a este personaje, este antitesis, que es el parcero y popular número ocho, un man de barrio, sicario, con unas historias atrás, ¿cierto? Por esa misma razón, donde la gente lo ve allí en escena, se divierte con él, pero en ese ejercicio de divertirse, comunica, genera esa pedagogía de lo que no se debía hacer, de lo que ese personaje transitó y otros amigos de él en la esquina, con todo el asunto de la violencia, la drogadicción, el narcotráfico, esa realidad que nosotros en algún momento vivimos, que vivieron nuestros pares en la época, y ponerla allí en un contexto narrativo y escénico para que la gente se divierta y luego se lleve esa reflexión para la casa. Mi mamá que nos educaba porque ella misma entró a la deconstrucción silábica. Siempre buscamos ese ejercicio y creo que es lo que nos diferencia dentro de las puestas en escena narrativas de cuentería o de comedia. Yo a usted le dije que se entrara, parce, y eso que mi mamá era bien. Pasó en mi vida, en mi momento, en mi barrio, en mi comunidad, con esa realidad que teníamos, el narcotráfico y el sicariato, y que participamos de alguna manera dentro de ese proceso, pero que el arte maestro nos salva, nos invita, y en estos momentos soy un puente para que los jóvenes vean esta realidad y también sientan que hay posibilidades de transformarse. ¡La buena amarillo! ¡Cero ya!